Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Nos place contar con la gratisima presencia de don Luis Araya, un empresario, una persona emprendedora, una persona de empuje, una persona muy conocida en el cantón de Pérez Celedón. Con don Luis vamos a hablar temas importantes en este programa Tras las Huellas de la Historia. Y es importante porque don Luis tiene parte de su vida, parte de su vida que es importantísima que las personas la conozcan. Y ahí que lo hemos invitado a este programa Tras las Huellas de la Historia. Don Luis, gusto de saludarles. No, gusto de mí, don Franklin. Muy buenas noches a todos. Buenas noches para los que nos ven en la noche y buenos días para los que nos van a ver el sábado en el reprise. Así es. No, no. Muy contento de estar aquí de veras con usted, don Franklin. Es un placer y un saludo a todos los televidentes que nos ven por este canal y por las diferentes plataformas. Correcto. ¿Dónde nace don Luis Araya? Yo nací en Bolivia de Platanares, de Pérez Celedón. Ahí nací hace 57 años. Ah, estamos muy jóvenes ustedes. Así es, ya estoy. Sí. Y quiero empezar como con una frase que es como un lema de mi vida. La he leído en otros libros, algo así. Yo la voy a decir con mis propias palabras. Dicen que uno no puede elegir dónde nace, ni en qué familia, ni en qué país, ni en qué condición nace. Pero sí puede decidir el destino que quiera uno tener ya. Cuando tenga, digamos, me imagino yo gusto de razón o cuando ya uno esté adulto, uno sí puede decidir cuál va a ser su vida, digamos, su estilo de vida y todo eso. Como le digo, no puede uno elegir dónde nacer, porque en el caso mío nací en una familia muy pobre, digamos. Y con muchos problemas. Mi papá tenía muchos problemas en el alcoholismo y todo eso. Entonces, por eso digo, como dijo Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Porque he vivido en muchos lugares, viví en muchos lugares. Ya hasta hace 13 años, más o menos 13 o 15 años por ahí, que yo puse un ancla en mi vida, entonces ya vivo, fijo, aquí. Pero de ahí fuera, para que tengan idea, un ancla, yo estuve en 17 escuelas diferentes. ¿En 17 escuelas? Saqué el diploma en 5 años, no estuve los 6 años en la escuela. A pesar de la situación de mi familia, a pesar de la situación económica, a pesar de que mi padre no lo dejaba a uno estudiar, no lo dejaba ir a la escuela. Yo me iba a escapar para la escuela, porque él decía que esa era vaganza y todo eso. Ya él murió, ya tiene años de muerte. Por eso hablo así, pero no me regañas, pues. Pero sí, estuve en 17 escuelas, como le digo, y saqué el diploma en 5 años. Saqué el diploma donde llaman La Pintada de San Vito. Allá fui a sacar el diploma. De veras, de Bolivia, de Pérez, era donde usted, tras la 2, a San Vito. Ah, no, ahí dimos vueltas. Ah, bueno, usted se fue con sus padres para allá. Sí, como mi papá tenía el problema del alcoholismo, entonces yo en un año podría haber estado, tal vez a veces, en 3 o 4 escuelas diferentes. Antes me parece a mí que no había tanto eso del trauma y todo. O seguro sí, uno no se da cuenta, no sé. Porque ahora me parece a mí que un chiquito lo saca de una escuela y ya, o se le hace un trauma o algo así. Uno en ese tiempo, no, uno, tal vez estaba 3 meses en una escuela, 3 meses en otra. Y se le hacía costumbre eso a uno. Entonces yo un día, ahora me puse a contar las escuelas en las que estuve y conté 17 escuelas y saqué el diploma en La Pintada de San Vito. Allá fui a sacar el diploma. Prácticamente su niñez, este, estuvo marcado por ese problema de su padre, del alcoholismo. Correcto, correcto, Frank. Así es. Imagínese usted que, puedo hablar con libertad porque ya no me afecta eso. Antes me afectaba mucho, ya no, ya, gracias a Dios, creo que he sido sano. Bueno, porque sí, sí, crea uno muchos traumas, digamos, porque uno crea mucho rechazo de la gente y todo eso. Por, por el problema de él, digamos, de ahí uno, uno era mal visto, digamos. Donde quiera que fuera, estorbaba a uno porque, porque mi papá tenía ese problema. Tal vez iba a trabajar a una finca y a fin de semana lo echaban, de ahí ya, tal vez, por el problema que él tenía y todo eso. Entonces, eso sí, sí, seguro se le va creando un trauma a uno. Como le digo, antes tal vez no era tan, no había tanto eso de psicología y tanto. Entonces, bueno, pero sin darse cuenta seguro sí iba creando un trauma a uno. Que a la postre, digamos, a la edad adulta, sí siento que me afectó. Porque cuando yo ya tuve mis, qué sé yo, 13 años así, no pude terminar el colegio porque realmente empecé, ya empecé en malos caminos. Empecé ya con bici del alcohol también y todo eso, droga y todo eso. Y, y mi vida se fue en rumbo a eso. Ya empecé desde, desde muy joven también con esos problemas. Como le digo, yo ahora lo cuento porque ya no me, gracias a Dios, lo cuento, siempre que lo cuento, lo cuento tal vez para que alguien, si nos está viendo una persona que tiene algún problema así, pueda sentir, pueda saber que hay esperanza en salir de donde salimos. Entonces, sí, mi niñez fue así, muy, muy marcada por situaciones de pobreza, de, como le digo, mi padre no nos dejaba ir a la escuela. Nosotros íbamos a la escuela a escondidas. Supe lo que fuera, tengo, tengo una, una cuestión graciosa, digo yo ahora, pero antes no podía hablar de eso. Además, hasta ahora, después de grande, mi familia se dio cuenta. Es que, eh, mi papá me regaló como dos veces. Ahí en San Vito me regaló una vez a un señor que, que ni él mismo conocía. Eh, estaba en una cantina. Yo, yo me acuerdo de todo, yo tenía como unos tres años. ¿Tres años? Uh-huh. Y, y, y me regaló a un, a un señor, imagínense. Ay. Imagínense nada más la, la, la... Sí. El trauma que puede, que puede crear eso en, en un niño. Yo le decía a mi esposa, le, le he dicho así, lo que, lo que yo pasé es para que, digamos, eh, anduviera todavía ahí tirado en la calle. Claro, claro que sí. Porque, digamos, o sea, no tuvimos dirección de nada, nada. Eh, no tuvimos dirección, eh, de un padre, digamos, ni nada. Y, y, y como le digo, bueno, ya cuando, eh, como a los trece años, yo empecé, eh, a agarrar malos caminos también. Y, y fue una vida muy dura también para mí. Eh, porque esa vida no es fácil. Todo empieza como un vacilón. Pero, con el tiempo se va convirtiendo eso en un problema grande, lo que es el alcoholismo, las drogas y todo eso. Don Luis, y su papá, este, cuando él iba a ingerir licor, ¿lo llevaba a usted? Me llevaba, esa vez me llevaba, estaba yo en una cantina con él, no me acuerdo. Y, este, estaba tomando licor con otro señor. Ajá. Y el, el señor, el señor empezó a decirle ahí que, que seguro chiquitillo no era muy bonito. Entonces, empezó a decirle que qué chiquito más bonito, porque no se lo regalaba. Y, de verdad, mi seguro se lo cambió por algunos tragos. Eh, como le digo, ya se lo cuento yo ahora y, pero antes no, no me gustaba hablar de ese tema, digamos. Antes no me gustaba. Ajá. Porque, pero gracias a Dios, seguro mi mamá el otro día me rescató. Sí. Sí. ¿Cuatro hermanos? No, somos ocho. Son ocho hermanos. Ajá, yo soy el cuarto. Ah, usted es el cuarto. Ajá. Todos, todos, lógicamente, tuvieron ese, ese problema, quedaron bastante, pues, afectados, marcados por esta situación. Claro que sí, todos, todos. Ya fue una familia totalmente disfuncional. Sí. Sí. ¿Y todos se le, le echaron luego a la bebida también o solamente a usted? No, casi todos. De veras. Este, gracias a Dios ya ninguno, todos salimos de. Qué bueno. Yo tengo trece años después de haber, después de haber tocado fondo, porque como le digo, eso es progresivo, eso es, uno empieza en el colegio, como un vacilón y como. Y, pero ya hay, ah, como. Es, sí, perdóname, Luis, que me interrumpa, ese, ese decir de, yo tomo socialmente. Ah, no, no existe. Ah, no, para mí, para mí eso no existe. No. No sé si habrán casos, pero no existe porque el alcohol es, es, es algo progresivo. Es progresivo. Sí, porque yo, yo empecé, como le digo, en el colegio, en fiestillas, vacilón. Con una, con una cervecita, un traguito y, uy, qué rico me supo, viene la otra y ya el tercer día se va duplicando y ya es el vacilón. Sí, y ahora, digamos, después de, hace trece años que yo dejé de tomar, digamos, yo, yo no podía, o sea, mi vida se había convertido en, en todos los días, yo tomaba todos los días. Sí, ya uno se vuelve irresponsable en los trabajos y todo eso, porque me está viendo la, que fue mi patrona, Mayrene, le di mala vida. Yo trabajaba en una farmacia y les di mala vida por eso, porque llegaba, ellos saben, ellos, ellos, ahora me felicitan mucho por, por el cambio que, que, que tuve yo, digamos, porque les di muy mala vida. Eh, hace trece años, digamos, yo, gracias a Dios, le pedí a Dios de todo corazón que me ayudara a salir de ahí y yo creo que pude ver la respuesta, porque uno solo, yo lo he intentado muchas veces y no había podido, muchas veces, yo después, yo decía, yo no vuelvo a tomar, ahora sí es cierto, ahora sí es cierto, pero no lo voy a tomar. Y no, no, uno solo le cuesta mucho, son, son, eh, algunos sí, digamos, hay, hay casos que personas dejan de tomar solos, pero en el caso mío yo no, no, es que me gustaba mucho. Entonces, pero ya me estaba haciendo demasiado, demasiado daño a tal punto que ya amanecía ahí en el parque. Entonces, ya cuando vi que toqué fondo, eh, lo que hice fue, como dicen, volver a ver para arriba y pedirle a Dios que, que me ayudara a salir de ahí, porque ya, ya mi vida no tenía sentido ya. O sea, ya había tocado fondo y gracias a Dios tuve un, un, ya había una oportunidad, Dios me dio la oportunidad y, y gracias a Dios tengo trece años que, 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 que dejé tomar y quedé, eh, quedé en cero, digamos. Y ahí empieza otra historia, de trece años para acá. Eh, hay mucha historia, tengo que contar, digamos, de cosas, pero, pero hay, me reservo muchas cosas, digamos. Cuando usted nos contaba que llegaba a esa farmacia y llevaba, llegaba, este, un estado, pues, digamos, de la famosa goma. Ajá. Muchas anécdotas. Ah, sí. Ahí, yo, yo traje, creo que en un año me despidieron como seis veces. Como seis veces. Ajá. Pero, creo que tenía algo por lo que me volví a contratar, era porque era muy buen vendedor. Ajá. Ah, bendito, muy bien. Ajá. Entonces, eh, ya hice yo. Amarecía usted, goma. Sí, claro, muriéndome. Y, y quedaba en esa situación. Apenas me pagaban, yo me iba de fiesta. Y a veces llegaba a los quince días. El trabajo. Así era. Ah, no, no, era, era tander, digamos. Hablemos así, era una tanda, pero es que, que no jugando, ah. Muy bien. Un problema, un problema muy, muy grave. Como le digo, yo toqué fondo, y, hoy por hoy, le doy gracias a Dios, que tengo trece años. Trece años. Que salí de ese abismo, ya, por eso es un abismo. Claro. Don Luis, vamos a hacer una pausa comercial y ya retornamos con más aquí en Tras a las Huellas de la Historia. ¡Gracias! 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 Si quiere conseguir productos novedosos y exclusivos, visite Importaciones Ludi. Somos importadores directos. Visite nuestra sala de exhibición y haga sus pedidos al mayor y al detalle. Hacemos envíos a todo el país. Encuentre también nuestros productos Brisas del Valle con certificación de Biodegravilidad. Llámenos al 8357-1414 y visítenos en Facebook, Importaciones Ludi y Brisas del Valle o Ciambres. Tras las Huellas de la Historia. Contaremos en este programa, Tras a las Huellas de la Historia. Bueno, además de este, Tras a las Huellas de la Historia, pues, es un testimonio de vida de Don Luis Araya, aquí a través de la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Trece años, hay un antes y hay un después, Don Luis. Así es, correcto. Yo digo, así como lo dijo usted, un antes y un después. Cuando, como le digo, hubo un común despertar cuando yo vi que mi vida no tenía sentido, después de que me pasaron muchas cosas. Yo agarré, va a contar el, el, lo que, la gota que derramó el vaso. Claro que sí, claro, Don Luis. Yo agarré un sueldo y me fui para San José. Como me gustaban las ventas, me voy a comprar algo allá, según yo, para vender. Y, y lo que decíamos de la mentira, o sea, el alcohólico se miente solo. Porque, digamos, yo, yo llegué y compré el, el, el pasaje aquí y lo compré de allá para acá también. Por lo menos, porque yo, yo desconfiaba de mí. Entonces, para, digo yo, para no quedarme en San José, mejor compro el pasaje de una vez. Para, voy, hago el mandado y me vengo. Y esa vez, fui y hice el mandado y, como a las once, yo estaba desocupado. Y a las dos, tenía el pasaje comprado de vuelta para acá. Entonces, la mentira de todo, de toda persona que tiene problemas de alcoholismo, es, voy a ir a almorzar, me tomo una cerveza y espero que, que salga el bus. Me voy a tomar dos cervezas nada más. Y, y esas dos cervezas, cuando yo desperté, eran como las ocho de la noche. Ya, como cuando volví en, porque, como que volví en sí. Eran como las ocho de la noche, ya estaba allá. Ya me habían robado lo que había comprado y todo. Aún en San José. Y, ahí me pasó a mí algo, que, digamos, yo estoy vivo de milagro. ¿Por qué? No sé, yo no sé por qué, no tengo idea por qué. Como a las once de la mañana o algo así, yo andaba en San José todavía, ya, deambulando. Y, y me agarraron tres, tres hombres y me dieron una paliza. Entonces, casi me matan. O sea, yo quedé vivo de milagro. Me llevaron al hospital San Juan de Dios. Y, ahí, eh, tenían que operarme la cara, porque me la habían quebrado. Y, pero no estaba el cirujano esa noche. Entonces, me dijeron que tenía que ir un martes. Eso era como un sábado. Porque me habían quebrado la cara y, bueno. Y, resulta que yo me vine para acá. Este. Y, empecé a meditar en mi situación. Ahí fue cuando empecé a meditar. Que si no, hacía un cambio ya. Este. Ya no, no sé qué iba a pasar. Y, ahí fue cuando empecé a pedirle a Dios, de todo corazón de veras, que me ayudara a salir de eso. Yo me acuerdo que yo pasaba noches pidiéndole a Dios que me ayudara a salir de eso. Y, como Dios es real y, cuando, cuando uno le pide todo corazón, él no es, o sea, él, él lo escucha. Entonces, yo, él me liberó de esa situación. Yo estuve 15 días encerrado en el cuarto. No fui a operarme porque no tenía plata para ir y, además, no tenía ánimo. Porque estaba en eso, en lo que los, en los que toman saben que es una goma, pero es ya con depresión. Entonces, eso es, eso no es jugando, va. Entonces, yo me quedé encerrado en ese cuartillo ahí, donde yo vivía solo cuando eso. Yo no, yo ya había, no tenía, no tenía mi familia ya. O sea, sí la tenía, pero no estaba conmigo ya. Pero esa etapa usted no estaba casado. No. No estuvo, estaba soltero. Estaba casado, pero ya mi familia me había abandonado. Ah, ya lo había abandonado. Ajá. Mi primer familia, digámoslo así. Correcto. Me, me, me han abandonado por, por los problemas que yo tenía. Y, estaba solo. En un cuartillo, diría, como 15 días solo ahí encerrado. Y era nada más, fue como. Aguantándose en esos días las ganas de. Aguantándose. De salir a. Fue como un proceso, un proceso. Y en esos 15 días le daban aún ganas. Ah, sí. Le daba sed. No, 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 es una ansiedad, eh. Pero, pero como le digo, yo estuve, yo pasaba ya las noches, era pidiéndole a Dios que me ayudara de todo corazón. Y hubo un momento en Franklin, y amigos televidentes, que, que yo fui liberado de eso, de esa ansiedad. O sea, fui liberado, digamos, porque un, un día, eh, tengo que decirlo de esta forma, tuve un encuentro real con, con el Señor, digamos. No hablo aquí de religión de nada, no, sino, este, es la realidad. Tuve un encuentro real con, con el Señor, y desde ahí cambió mi vida. Él, él me quitó esa ansiedad por tomar. O sea, ya, ya a los 15 días, eh, tuve una sanidad de esto. Que tengo, tengo hasta los rayos X como testimonio, y mucha gente que me vio como yo andaba. De un día para otro, eh, el, la quebradura se me sanó, totalmente. Eh, no tuve que ir a operarme. Yo tenía que hacerme una cirugía en la cara, por un, por un cirujano, no sé quién. Bueno, la cosa es que, que no, no fui. A los 15 días fui sano de eso. Y ahí empezó, ahí empezó el, la otra historia. Ahí empezó la otra historia. En ese tiempo estaba sin trabajo, sin familia, sin nada, nada, nada. En un cuartito, viviendo ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que había sido liberado de la ansiedad del licor ya. Sí. Entonces, yo, yo le he contado a mucha gente, digamos, que yo cuando amanecía con esas gomas, eh, me molestaba hasta oír los pajarillos cantando. Porque, cuando uno anda en esa situación, ya no tiene propósito en la vida, no tiene un propósito. Entonces, el, el oír los pájaros cantando era señal de que ya iba a amanecer. Y para mí, yo decía, otro amanecer y, y yo sin un propósito en la vida. O sea, no hay, no hay, no hay cosa más terrible que vivir en la vida sin un propósito. O sea, eso es terrible. Claro. Y bueno, pero ya empecé, eh, después de eso empecé, sentí un cambio total en mi, en mi ánimo. Ya empecé a sentir paz, eh, empecé a sentir felicidad por la vida, porque yo no apreciaba mi vida, o sea, no, 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 no valía la pena vivirla. Como estaba viviendo yo, no, no valía la pena. No quiero decir todo lo que pensaba, porque va a sonar, pero yo, o sea, no quería vivir, así como estaba, no quería vivir. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de empezar una nueva vida en paz, feliz, y hasta el día de hoy mantengo esa, 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 esa línea, digamos. ¿Pensó usted en algún momento en el suicidio? Uh, por eso le digo que eso no quería decirlo, pero, pero es lo que más le pasa a uno por la mente cuando está en una situación, cuando usted se ve sin familia, eh, sin trabajo, sin dinero, sin ganas de vivir. Sin ganas de vivir, sí. Sí, me imagino que es lo que llaman depresión, las gomas morales, las gomas, eh, uh, lo pensé muchas veces, y le doy gracias a Dios que no tuve el ánimo de hacerlo, porque se ocupa valentía para eso. Sí, 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 lo, sí lo pensé muchas veces, pero no, no, gracias a Dios no lo llevé a cabo, porque Dios tiene otro propósito común, digamos. Pero sí, eso, es horrible vivir así es, o sea, es, es lo más terrible. Cuando usted no, como le digo, cuando usted no tiene un propósito, cuando pasa, amanece un día y usted no sabe para qué va a vivir, o sea, no vale la pena. Más en cambio ahora, digamos, de 13 años para acá, todos, todos mis días, antes de levantarme lo que hago es darle gracias a Dios por la vida y por haberme liberado de esa situación. Y por la vida y por, por todo, este, eh, cada segundo, cada minuto se valora. Se valora totalmente, o sea, es, más cuando a veces me pongo a meditar, a veces me pongo a meditar en lo que, qué hubiera sido mi vida, digamos, si no hubiera, si no hubiera tenido la oportunidad de ese cambio. O sea, tal vez ya no estuviera vivo. Entonces, yo siempre comento eso con mi esposa y con algunas personas. La vida, para mí fue una segunda oportunidad, o sea, fue una segunda oportunidad, digamos, para disfrutar mis, mis, mis últimos años, digo yo, aunque espero que me queden mucho esta vida. Pero gracias a Dios sí he disfrutado mucho la vida durante estos 13 años, libre del alcohol, libre de droga, libre de todo. Puedo decirle que no me hace falta nada de eso. Y he dedicado mis, 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 mis fuerzas, digamos, a otra cosa, que es emprender, digamos. De ahí, perdón, don Flanken, de ahí, de ahí yo quedé, como le digo, sin, sin trabajo, sin familia. Nada más vea a una persona parada en un lugar sin trabajo, sin familia, sin nada. No, eso, no, exactamente eso iba, para ver si llevábamos la secuencia. Bueno, ok, este, dejó, don Luis, gracias a Dios, el asunto del alcoholismo y todo lo demás que sigue. Bueno, después, este, ese cada amanecer, ¿verdad? Y, bueno, pero, ¿cómo logró don Luis Araya ya recobrar a su familia también y entrar a la parte empresarial también? Sí, ahí empieza el otro, el otro capítulo de la vida, digamos. Como le digo, le decía la frase, uno no decide dónde, dónde nace, en qué familia nace. No, 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 no decide en qué situación económica nace, pero sí estoy convencido de que uno, y con la ayuda de Dios, uno le da un rumbo, el rumbo que uno quiera a la vida. Si yo hubiera querido, sigo en esa situación, tal vez ya hubiera muerto, pero hubo un momento en que yo dije, no, aquí tengo que hacer un cambio, si quiero, si quiero seguir viviendo. Y fue cuando tomé la decisión del cambio, que le digo, con la ayuda de Dios lo pude hacer, porque solo no pude, yo solo, más de una vez decía, yo no vuelvo a tomar, pero, pero no podía. Entonces, yo había perdido todo, mi trabajo, mi familia, todo, todo, todo. Y después de eso, empezó ese, ese, ese otro capítulo de vida, que fue que ya yo tomé la decisión, porque hay que, no es, no es que Dios viene y hace todo. Uno como, como ser humano, Dios le dio libre albedrío, se llama. Entonces, pero, entonces uno pone fuerza de voluntad, hay que poner fuerza de voluntad. No es que uno diga, yo, no, hay que hacer un esfuerzo, yo tuve que hacer un esfuerzo para salir de ahí. ¿Por qué? Porque los amigos, dice que los amigos y todo eso, y el ambiente que uno andaba y todo eso, hay que olvidarse de eso. Y yo, en un día me olvidé de todo eso. O sea, en un día fue algo, algo así, corté todo, 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 todo. Corté mis amistades, desde, de farándula, y todo eso, y como le digo, quedé, quedé parado en, en media calle, como dicen, sin trabajo, sin familia, sin nada, pero, con una mentalidad diferente. Claro que sí. Con una mentalidad, con una mentalidad diferente, que eso es lo que hace el cambio. Entonces, empecé, yo solo, no le conté a nadie durante un mes que yo había tenido ese cambio, porque la gente no le cree a uno, por sí, no le voy a contar a nadie. Pero ahorita nos va a contar, don Luis, después de la pausa comercial. Ajá. Ya regresamos en tres de las huellas de la historia. La mayor variedad de artículos novedosos para el hogar y de uso personal. Encuéntrelos en Importaciones Ludi y Brisas del Valle. Con nuestra amplia gama de productos de limpieza para su hogar y oficina, al por mayor y al detalle. Aproveche nuestras promociones mensuales con la misma calidad y al mejor precio. Estamos frente al parqueo del Banco Popular en San Isidro del General. Aproveche nuestro servicio express al teléfono 8357-1414. ¡Gracias! 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 Tras las Huellas de la Historia. Encontramos en este programa, Tras las Huellas de la Historia, con don Luis Ara, ya bueno, en este también testimonio de vida. Todo el espacio soy yo, don Luis. A mí me gusta que los invitados sean los que hablen, porque no me gusta robarme el show a mí, para nada. Entonces, para empezar a contar la nueva historia de vida, hay muchas cosas que uno, como le digo, esto en una hora no puede uno, más o menos es una pincelada, sí, pero hay muchas cosas. Claro, si ahora en el corte ya nos dijo que apenas estaba calentando. Apenas estoy calentando, apenas me estoy acordando de cosas. Entonces, como le decía, empecé ya un día como hoy, a ver las cosas más bonitas, el sol más bonito y todo. Ya tenía un propósito de vida, aunque no tenía, aunque en ese momento no tenía nada, pero ya yo tenía una mentalidad diferente. Entonces, ¿por dónde le digo que empecé? Empecé, empecé, gracias a Dios, esto es vacilón, porque a la primera parte que llegué, porque las de la farmacia me han despedido. Entonces, yo llegaba ahí y le decía a una muchacha, le decía, vieras que ya yo dejé de tomarle, ya yo no soy el mismo, pero es que no le creen a uno, porque ya más de una vez había dicho eso. Entonces, ella como que sí me creía, me decía, Luisito ojalá sea cierto, no sé qué. Y de veras, como un mes estuve, iba, la patrona no quería ni verme, la patrona no quería ni verme. Pero yo visitaba, pasaba, saludaba. Y un día me dice esa muchacha, Luis, ¿por qué usted no se anima a hacerme unas vacaciones? Si la patrona le da permiso, usted me hace unas vacaciones. Le digo, claro, le digo, estoy deseando trabajar, le estoy... Entonces, fue el primer trabajo que tuve otra vez, en la farmacia otra vez. Entonces, la patrona le dio permiso, le hice los 15 días de vacaciones a ella. Y me imagino que tenían miedo de pagarme, porque seguro, este anda bien portado porque no tiene plata. Pero, ya con plata, ¿qué va? Y me pagaron un sábado y me recuerdo que me dicen, Luis, usted me haría otras vacaciones de otro muchacho. Y le digo, claro, el lunes estoy aquí, a las 7 de la mañana estoy aquí. El lunes a las 7 de la mañana estaba ahí. Para no hacerle larga la historia, hice 3 meses de vacaciones a todos los empleados. Y entonces ya empezaron a ver que sí era real el cambio. Entonces ya la patrona, una de las encargadas, me dijo, Luis, bueno, hemos visto que ustedes tienen cambio, queremos meterlo en planilla. Y entonces yo le dije, yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad. Y yo le dije, 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 yo quiero ser un empresario. Y yo le dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije, muchas gracias, de verdad. como quien dice, salí por la puerta ancha después de que tuve tantos problemas en la misma farmacia ya no existe la farmacia le puse la renuncia y todo, salí bien quedamos, tenemos buena amistad ella esas muchachas conocen muy bien mi historia porque ellas sufrieron conmigo mucho entonces ahora nos reímos de cosas que yo hacía y todo eso cuando hablamos pero en ese tiempo no era de reírse entonces le hice los tres meses ya, ok pero yo quería algo más entonces ya desempeñarse como empresario exactamente, empecé a trabajar en lo propio yo yo he estado como tres veces en Estados Unidos y la última vez me traje una visión de allá la última vez me vine no traje ni un cinco porque allá mismo tenía el problema de licor trabajaba solo para andar de fiesta pero tuve la oportunidad de trabajar en en una bodega de productos de limpieza la última vez que estuve allá estuve metido en una bodega de productos de limpieza y yo le digo a la gente ahí me enamoré de los productos de limpieza tal vez por porque a mí me gustaba mucho la química o me gusta digamos fuera en cualquier rama fuera en medicina o cuando trabajaba en la farmacia pero me gustaba mucho leer todos los rapidito aprendía para qué servía tal cosa y qué tenía y todo eso entonces así fue con los productos de limpieza empecé a leer y las materias primas todo eso y me hice un propósito allá estando en Estados Unidos dije cuando me vaya para Costa Rica me voy a poner una empresa de productos de limpieza eso es lo que voy a hacer y me vine como le digo con los pases prestados con el boleto del avión prestado así me vine de verdad no es no es mentira y llegué aquí y estuve un año como le digo estuve un año así de mal portado todavía pero cuando cuando tuve ese cambio ya yo me había olvidado del propósito que traía por lo mismo por andar de fiesta y todo eso pero cuando me amaneció otra vez me volvió la la visión esa que yo tenía de la de la empresa de los productos de limpieza y ahí fue donde yo empecé empecé como digo yo tal vez como toda empresa empieza aquí voy a hablarle a los a los que quieren emprender y a los empresarios es bonito porque primero primero le hablamos a las personas que están tal vez en una situación difícil y y y que que vean que hay esperanza hay esperanza en dios y como quien dice uno haciendo el esfuerzo porque no es nada más decir dios y ya uno tiene que hacer el esfuerzo entonces para no ser larga mucho la historia empecé con los productos de limpieza empecé a averiguar empecé empecé a caminar sobre la visión sobre la visión que que yo tenía ya porque si ya tenía una visión entonces empecé con eso y yo iba a San José y traía me averiguaba cosas allá y todo eso porque me estaba estaba metiendo en un mercado nuevo para mí digamos algo nuevo y empecé a hacer algunos productitos y ahí empezamos mi esposa y yo a a vender no teníamos carro no teníamos nada y fue muy duro empezar porque porque tal vez nadie cree en uno ahora puedo decir 13 años después y darle gracias a dios y a la gente que nos han apoyado porque ha sido hemos tenido muy buena aceptación y y nos han apoyado demasiado la gente nos ha apoyado demasiado aquí en pérez en el sur en todo lado entonces ¿con qué empresa arrancó Luis? yo empecé con los productos de limpieza con brisas del Valle así se llamó desde el principio así se llama hasta el día de hoy que ha sido gracias a dios y como le digo a la gente que nos ha apoyado un éxito empezamos de cero empezamos por una se puede decir por una necesidad porque yo ya vine y y a los me casé por segunda vez y entonces inicié el negocio con con mi nueva compañera de de este camino y empezamos de cero en la cocina de la casa con brisas del Valle con brisas del Valle así empezamos y ya hoy tenemos 13 años de estar en el mercado y empezando tampoco es que es fácil empezando duramos como 3 años para uno ser empresario digamos hay muchos ingredientes a mi no se alguien me preguntaba algún ingrediente del éxito yo no lo tengo no tengo alguno en especial simplemente primero primero que no puedo obviar eso es primero es la ayuda de dios eso es indiscutible lo segundo y muchas cosas más ser constante eso nos ayudó mucho porque fueron 3 años al principio muy duros 3 años de de darle a la a la roca como dicen y hasta como después de los 3 o 4 años empezó a soltarse un poquito ya la situación pero pero fueron 3 años muy difíciles que cualquiera por eso por eso creo que solo el 5 por ciento de emprendedores llegan a los 5 años estaba viendo una estadística que solo como el 2 o el 1 por ciento llega a los 10 años y que la empresa siga funcionando y bueno ya yo estoy en ese 1 o 2 por ciento porque ya tenemos 13 años pero por eso yo he visto mucho el que quiere emprender se desanima muy rápido y tiene toda la razón aquí en este país es un poco difícil en lo que es emprender por bueno por las cosas que sabemos todos es demasiado difícil aún a estas alturas 13 años después tiene que andar en carreras con muchas cosas entonces si si alguien quiere empezar a emprender y no es constante no tiene esa o esa visión para donde va porque lo que tiene que tener es una visión para donde va yo hace 13 años empecé con esta visión para donde voy y porque he llegado a los 13 años porque me han salido muros me han salido obstáculos pero me los me los he sabido brincar he visto gente que emprende y a los 3 meses ya no ya no porque en el primer en el primer problema que se encuentra en el camino ya se echan para atrás y eso no es así eso es como le digo por eso solo muy pocos llegamos hasta los 10 años digamos correcto usted se está refiriendo a lo que es brisas del valle productos de limpieza y ahora cuando estuvo el asunto de la pandemia yo creo que usted trabajaba mucho lo que fue el alcohol y todo eso para la pandemia fue fue algo para no decirlo de una forma bueno que nos benefició a nosotros digamos como empresa y gracias a Dios de ahí han quedado muchos clientes luego de ahí me nació la idea de de lo de lo que es la importación yo soy importador directo entonces tenemos un negocio aparte del negocio de los productos de limpieza que es lo primero digamos y no vamos a descuidar el negocio de brisas del valle por esto nada más simplemente soy de los que creo que uno tiene que invertir y no 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 enfocarse solo en una cosa digamos de hecho tengo tres negocios diferentes los tres tengo tres negocios diferentes tengo uno que usted no sabe no lo conoce no lo conozco tengo tres negocios diferentes es una pequeña imprenta que hace poco abrimos hace como dos años y tenemos el negocio de la importación entonces ahí estamos trabajando todo lo que es limpieza importación y estamos echando para adelante hacer negocios y lo tiene frente al banco popular ¿cómo se llama? se llama importaciones Ludi y brisas del valle pues les paso le paso la factura ajá le paso la factura bueno pero lo interesante aquí en esta conversación en este testimonio de vida es que si se puede si exactamente si se puede con la ayuda de Dios y la ayuda suya también correcto así es eso es lo que yo le he dicho a más de uno que a veces le he conversado si se puede porque uno a veces ve a una persona botada ahí en el suelo y uno dice la mayoría de personas dice eso no vale nada pero tal vez no sabe el talento que hay ahí o sea la persona por diferentes circunstancias llegó a esta situación digamos no sabe uno por qué pero pero yo lo que le digo a las personas es que si se puede o sea con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de hoy así es don Luis vamos a una pausa comercial y ya regresamos en este programa tras las huellas de la historia brisas del valle desarrollados artesanalmente con materias primas de origen vegetal 100% biodegradables y compostables amigables con el medio ambiente fórmulas perfeccionadas por la experiencia con más de una década en el mercado productos de calidad para la limpieza profesional y desinfección de su hogar y lugar de trabajo adquiéralos en los principales supermercados de la región y encuentre también nuestra línea Ocean Breeze distribuya nuestros productos llámenos al 8703-8457 brisas del valle creados con conciencia ambiental tras las huellas de la historia continuamos en este programa tras las huellas de la historia don Luis Araya muchas gracias sinceramente por este testimonio de vida en este programa tras las huellas de la historia bueno hablando de todas esas situaciones también le conocimos a usted una faceta muy pero muy importante que es la música por cierto aquí en TV Sur Pérez Celedón tenemos dos temas dos videos muy bien hechos de parte suya letra suya ¿verdad? no, no es letra mía no es letra suya pero usted los interpreta magistralmente son arreglos tienen arreglos correcto la música así es mía que es la música ahorita antes de escuchar este tema cuéntenos algo en la inspiración de este tema que vamos ahorita a escuchar este último tema que grabamos aquí lo grabamos en en locaciones digamos aquí del parque central estuvimos compartimos ahí con con personajes de de aquí de Pérez ahí sale en el video este ese canto lo lo grabé porque cuando yo estaba empezando a salir de de esa situación me ayudó mucho porque tiene una letra la letra que tiene es de acuerdo a la vida mía digamos habla de qué sería mi vida si si no hubiera sido por por ese encuentro que tuve con el Señor digamos entonces es como es como el testimonio cantado digamos una inspiración inspiración muy suya sí este la letra sí no es mía pero digamos sí pero sí o sea me quedó exactamente digamos con lo que yo pasé y todo eso claro me me gustó mucho y esa canción la estuve escuchando cuando yo estaba en esa situación y eso me ayudó mucho a salir de ahí de donde yo estaba entonces decidí grabarla la grabamos aquí ¿qué le parece si la escuchamos? claro buenísimo muy bien al compañero Kenneth entonces para ver si escuchamos esta interpretación de don Luis Araya porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? en un lago profundo sin poder salir seguro perdido como un vagabundo mi alma oxidada el corazón desnudo pero llegaste tú y justo a tiempo cuando caminaba por el mismo infierno por eso yo no puedo vivir sin ti por eso yo no puedo vivir sin ti por eso yo yo no puedo vivir sin ti Señor esconderme en el hueco de tu corazón porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? en un lago profundo sin poder salir seguro perdido seguro perdido como un vagabundo como un vagabundo cuando caminaba cuando caminaba por el mismo infierno por eso yo por eso yo no puedo vivir sin ti por eso yo no puedo vivir sin ti Señor esconderme en el hueco de tu corazón la, 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 la la, 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 la la, 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 la por eso yo no puedo vivir sin ti por eso yo no puedo vivir sin ti por eso yo yo no puedo vivir sin ti Señor esconderme en el hueco de tu corazón esconderme en el hueco de tu corazón esconderme en el hueco de tu corazón muy bien continuamos en este programa tras las huellas de la historia bueno magistral esta interpretación don Luis así sí muchas gracias cuando estuve joven siempre me gustó la música de hecho mi fue que no tuve como le conté no tuve la oportunidad de estudiar pero mi deseo era siempre mi deseo era la música ese era mi mi propósito según yo pero bueno no se pudo entonces para no quedarme con las ganas ahora después de de que tenemos ya cierta edad grabé esos cantos para tenerlos de recuerdo y pienso grabar otros más porque siempre me gusta la música y creo que que todavía llevo eso ahí por muchos años este estuve siempre aprendí un poco a tocar el piano y todo eso de hecho todavía tengo piano en la casa y todo eso pero ya uno a veces se enfoca mucho en el trabajo y todo eso y se olvida de de esas cosas pero como le digo yo para mi la música era era mi mi proyecto de vida si si fue que por la situación digamos si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar hubiera estudiado lo que era música pero no se pudo entonces esos cantos yo soy un músico como dicen como es la palabra innato nunca he estudiado nada yo no he estudiado nada de música innata todo lo aprendido solo así puro oído a puro oído si don Luis este cuantos años de vivir aquí en Pérez de Lodón ya ahorita fijos fijos tengo de estar fijo aquí unos 14 años como ha visto el desarrollo de esta zona demasiado digamos si me acuerdo digamos cuando yo tenía porque digamos en esa en esa andadera que le daba mi papá siempre volvíamos como aterrizar aquí en Pérez y claro yo me acuerdo digamos de mi acuerdo de Pérez de 50 años para acá yo tenía como 6 años cuando ya conocía aquí y es es demasiado la lo que se ha desarrollado Pérez Celedón o sea yo pequeñillo jovencillo ya andaba haciendo maldades pero cuando no se veía tanta maldad como ahora antes antes uno andaba ahí tarde de la noche tranquilo y todo eso ¿qué recuerda? ¿qué recuerda? ¿qué recuerdo? que todo era más más como más sencillo más había menos menos trajín llamaríamos así había menos malicia en todo digamos o sea eran tiempos totalmente diferentes porque bueno yo me acuerdo que no podía andar ahí a las 10 de la noche tranquilo digamos lamentablemente ahora yo yo siento que ya se ha perdido mucho eso la seguridad digamos porque en el caso mío yo no me animo ya a salir a las 10 de la noche aquí eso es lo negativo que puedo decir digamos positivo muchas cosas digamos muchas cosas pero o sea tanta facilidad hay aquí para para conseguir casi lo que uno quiera digamos y todo eso ha crecido mucho el comercio digamos al menos en mi caso aquí es donde me he desarrollado con los negocios y hay mucha oportunidad aquí para para trabajar digamos para desarrollarse en cualquier emprendimiento yo veo el la tierra fértil aquí digamos para eso como le digo yo empecé aquí y aquí aquí seguimos hasta el día de hoy empezamos con los negocios hace 13 años seguimos creciendo no es que estamos estancados porque no mi propósito mientras estoy en este negocio es ir creciendo creciendo todos los días todos los días hay algo nuevo entonces aquí en Pérez de León tenemos la oportunidad de eso es lo que veo en Pérez de León en Costa Rica aunque es muy como yo le decía es muy difícil por muchas cosas pero ya es nada más acostumbrarse al sistema y ser para adelante así es no sé cuántos minutitos nos quedarán Kenneth Don Luis usted es religioso no diría religioso porque lo que yo tengo ni lo que me salvó es una religión creo en un Dios real nada más en su Hijo Jesucristo ¿se congrega en alguna iglesia usted? sí, sí yo me congrego yo me congrego porque es parte de parte de de lo que Dios nos demanda correcto pero pero no soy religioso digamos si usted me dice ¿qué religión es usted? yo no sé yo no pero sí cuando yo le hago esa pregunta es si asiste usted a alguna iglesia somos practicantes sí, claro muy bien ¿cómo quiere que se le recuerden? quiero que se me recuerde de varias formas tendría que ser de varias formas como la persona que que era antes y que cambió y que fui ejemplo para mis hijos lo puedo decir lo puedo decir abiertamente después de haber sido un pésimo ejemplo para mis hijos ahora soy un buen ejemplo porque ellos me lo han me lo han dicho personalmente digamos que he sido un buen ejemplo para ellos ahora para mis hijos para mi familia mi madre que puede morir en paz cuando ya ella parta de este mundo porque ella fue una de las que sufrió mucho por mi situación pero ella hace 13 años ya dejó de sufrir conmigo porque yo sé que ella sufría demasiado por mi situación entonces ya mi madre cuando parta va a poder partir en paz porque ya ya su hijo no anda en esas en esa situación todo eso que le digo es porque yo sé que ella así lo siente quiero que se me que se me recuerde como como alguien que de la nada de la nada de cero de números rojos empezó un negocio y y y y llegó a salir adelante digamos de la situación a pesar de que no estudié a pesar de que no nací en familia de o sea en familia casi ni normal digamos pude salir adelante en situaciones arreglarme arreglar mi situación psicológica mis traumas y todo eso y y que que quede un gran ejemplo que la gente los jóvenes y todos puedan creer que que si hay esperanza hay esperanza en este mundo tan que para nadie es un secreto como está de porque el mundo que tenemos ahorita no es el mismo que teníamos hace 50 años este entonces ya y quiero que se me recuerde bien entonces la verdad que don Luis bueno ha sido muy amable sinceramente pues de todo corazón le agradezco que haya compartido con nosotros este testimonio de vida ha sido muy abierto se ha sincerado mucho así es que aprender todos verdad algún último mensaje en segundos rápidamente con demasiado gusto si este no muchas gracias a usted Frank de veras por la invitación y hay muchas cosas que se le quedan a uno pero bueno más o menos lo más importante mi mensaje principal es que a pesar de de la situación que estemos viviendo es es buscar de un Dios real un Dios vivo que es el que nos puede ayudar a salir adelante en los vicios si usted tiene algún vicio de de cualquier tipo de cualquier tipo solo Dios puede ayudarnos a salir adelante ese es mi mensaje el el o sea no decirme voy a hacer de esta religión o de otra sino creer en un Dios un Dios real que dio su hijo para que para que tuviéramos vida y vida en abundancia muchas gracias muchas gracias don Luis don Luis Araya aquí en este programa tras las huellas de la historia con su testimonio de vida muchas gracias tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas de la historia